¡Dice! Para bailar la banjadera, prenda la vela, prenda la vela, para bailar la banjadera. ¡Bacha la cumbente! ¡Bacha la cumbente! ¡Bacha la cumbente! ¡Bacha la cumbente! Y aprendieron su tabaco, tobitan la cumbia pera, y gritó un viejo borrachón, ya llegó la maja negra. Oye, que bruja patea, nunca sabe brujería, las cosas se han puesto fea, en toda la tierra mía. ¡Lle llamo a volteos! ¡Me tiene al revés! ¡Me tiene al bruján! ¡La nena de iré! ¡Lle trato a voltear! ¡Me tiene al revés! ¡Me tiene al bruján! ¡La nena de iré! ¡Bacha la cumbente! ¡Bacha la cumbente! ¡Me tiene al revés! ¡Me tiene al revés! ¡Me tiene al bruján! ¡La nena de iré! Música Soy un compás y esto se llama Mi cucu